Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la casa del adulto mayor en en el distrito del INSE. Muy buenas tardes con todos. Bien, el día de hoy es el el último día de las semanas, viernes, ¿No? Bien, buenas tardes con todos los que se conectan, siempre agradecidos por estar siempre haciendo seguimiento a estas clases virtuales, bien, que ya termina su ciclo, bien, y vamos a comenzar una nueva etapa, una nueva etapa que espero que nos va a ir, que nos vaya bien, ¿No? Para todos, ¿No? Tanto para mí como para todos ustedes, para todos los que de una u otra manera siempre han estado conectados a estas clases. Bien, comenzamos una nueva semana, la próxima semana, ¿Sí? Estar atentos, sobre todo para los que van a comenzar ya sus clases presenciales, a los que van a estar en clases virtuales, lo mismo, ya, ya creo que todos tienen de conocer varios, ¿Sí? Iguales siempre se van a mantener en el mismo día. Buenas tardes, profesor. En un caso, en cuyo caso, eh, al primer grupo, a uno por uno, se le ha ido mandando, se le ha ido mandando su horario y qué fecha comienza. Gracias. En el segundo momento, la próxima semana, de esta a la otra, ya también va a ser igual, van a recibir un mensaje haciéndoles recordar sus horarios, ¿Sí? Tanto en la presencial como en la virtual. Bien, señores, de manera que, eh, a partir de la próxima semana, sí, eh, el que habla va a ser su profesor de presencial, su profesor presencial, va a ser la próxima semana, y voy a tener el gusto ya formalmente de, de poder comenzar sus clases presenciales, sí, de una u otra manera, con el, con el que habla, con el que siempre ha sido el profesor hasta este momento, ¿No? Dios mediano. ¿Cómo estás, Lidia? Entonces, entonces, les digo, les comento esto, porque esta es la última clase que vamos a hacer, ¿Sí? Eh, en vista de. ¿Verdad? 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 Eh, les estoy explicando de que hasta este momento nosotros hemos estado trabajando, ¿No? Eh, virtualmente, ya, y, eh, esto que estamos haciendo terminó una etapa no que ojalá que con esto ustedes hayan podido tener alguna tipo de conocimientos que haya mejorado sus conocimientos y ese es el propósito no ahora que comienzan las presenciales sí y otro y otros grupos va a comenzar también virtuales en nivel básico yo agradezco esa ese interés de todos van a ver ustedes el cambio porque hay un cambio en la presencial un cambio notó notorio que se nota al vuelo ya es otra manera de trabajar que va a ir de la mano que también está en la virtual porque en la virtual hay gente que todavía va se va se va a quedar en la virtual si hay otro grupo de que se va a quedar aproximadamente entre 27 alumnos que van en el primer grupo y 27 grupos y 27 personas que van en el otro grupo si más o menos algo de 54 personas son las que llevan presencialmente a partir del próximo mes este ciclo va a durar este ciclo que estoy indicando que comienza el lunes si va a durar en abril mayo y junio si después ya veremos a ver de repente alguna novedad dios mediante ojalá que haya más presencialidad si hay más presencialidad tendremos la opción de su seguir sumando gente para que también tengan la posibilidad de la presencial no ya en el camino ya veremos no las cosas que que podamos hacer no hemos conversado por ejemplo en el parque marica castilla que vamos a ser bastante dinámicos vamos a hacer reuniones de para un poco para conocernos presencialmente hemos perdido la costumbre de la presencialidad de una persona al lado de otra no como que nos hemos acostumbrado ya mucho a la la virtual y a veces cuesta no yo personalmente también siento que el día lunes para me es una es como una nueva etapa después de dos años de no haber de no haber enseñado presencialmente es como algo diferente no algo diferente bueno señores esto que les estoy indicando es mi último vamos a decir comentario que puedo hacerles a ustedes primero agradeciéndoles durante todo este tiempo que ha pasado si agradeciendo su esfuerzo su presencia su sus ganas de de trabajar y eso es para los que están conectados ahorita y para los que están los que van a ver el vídeo si posteriormente para todos ellos para todos en general si yo quiero agradecerles en forma personal si porque si no fuese en ustedes entonces no habría taller de computación cierto entonces esa es la idea ustedes son los que forman el taller no el profesor es un mediador nada más pero los que forman el taller son ustedes de manera que en la presencialidad también vamos van a ustedes a participar y la idea es mantener esa presencialidad y que nos vean trabajar bien yo los felicito muchas gracias no espero que ahora que vamos a pasar a otra etapa lo podamos ver miren a hasta este momento hemos llevado como un recuento no hay mucha gente que ya anteriormente también ha estudiado conmigo ya todos los todo el paquete office el paquete office tiene una cantidad de programas si que cuando tú lo compras y tú lo instalas en tu computadora viene con ciertos programas que ya son oficiales que son estándares y que son los comerciales que se que se que se que se brindan que se instalan en todas las computadoras cierto ya eso por un lado si es bueno y también tienes otros aplicativos que van alrededor ya que si tú quieres trabajar en otras cosas no de repente también lo puedes hacer ya ya la idea es de que no solamente vamos a trabajar o vamos a tratar de trabajar con lo con el office sino que también tenemos que trabajar con la internet tenemos que trabajar no si es posible si es posible también tener acceso a poderles enseñar un poquito más del zoom por ejemplo para que ustedes puedan también comunicarse puedan hacerlo porque virtualmente es muy difícil si muy difícil ya entonces creo que las presenciales nos van a dar oportunidad también para hacer reuniones no de diferentes personas ya para que conversemos acerca de celulares de temas de celular ya que es totalmente diferente no es cierto como trabajo un celular con una computadora ya durante todos estos días estos días estos meses largos que han pasado inclusive años dos años casi ya van a ser tres ya yo he ido enseñándoles cómo se manejan los programas todo no es cierto pero hay algo que que siempre alguien me ha dicho no por qué no enseñas windows si por qué no enseñas windows en los institutos enseña windows si por ejemplo la versión estándar que ahorita se lo voy a compartir ya la opción estándar es enseñar windows cuando tú recién comienzas a aprender a aprender computación bueno el windows es el sistema administrativo de la computadora es el que administra la computadora cierto los programas los archivos es es ese es el mediador el que tú tengas un disco duro una una memoria todo eso lo administra windows si si tú le sacas el sistema operativo a la computadora en realidad nada te va a funcionar nada te va a funcionar entonces eh yo yo voy a hacer una prueba ahorita para poderles explicar no algunas cositas de del windows sobre todo la pantalla del escritorio si y vamos no se ha iniciado dice la sesión en el drive en el one drive en el one drive ajá dice que no se ha iniciado la sesión en one drive escribe tu información del inicio de sesión para reanudar la sincronización pero no ves la pantalla no 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 está ese mensaje que no se ha iniciado la sesión en one drive a ver pero no sale ninguna otra cosa más en la pantalla nada más a los demás también les pasa lo mismo ese es un mensaje en la pantalla de tu computadora en el mío también no es el mensaje de usted profe de microsoft no se ha iniciado sesión en un drive a ver un ratito tiene que cerrar para iniciar o cerrar no no es de la nube ese es de la nube ya ustedes pueden verla el escritorio ahorita de la pantalla no no está en negro ya se borró ya firma un costadito está no no hay nada es de su pantalla no tiene nada y ahora igual está bien está igual no ven los íconos nada y conocí a 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 cuando tú prendes tu computadora cuando tú prendes tu computadora lo primero que vas a ver es esto no los íconos que tú tienes en tu computadora claro así es bien y por qué les estoy mencionando esto ok porque esta es parte básica de lo que es el windows ya por aquí vamos a entrar a lo que es el windows ya posteriormente habrán cosas otras cosas importantes lo que ustedes ven en negro es la pantalla de windows si esa pantalla en negro si es el escritorio se llama escritorio ya en el windows hay un escritorio ok ya ese es ese es el escritorio de windows porque es el escritorio porque en el escritorio en cualquier parte del escritorio si tú apretas botón derecho de tu computadora te va a salir un menú cierto cierto un menú y en ese menú ustedes van a ver una opción para que tú puedas crear una carpeta ok un lugar para que tú puedas trabajar un lugar para que tú puedas ordenarte y guardar tus archivos por ejemplo para crear una carpeta en en el en lo que es el el window en el escritorio lo que tienes que hacer es apretar botón derecho de tu mouse en cualquier parte que no haya nada por supuesto te vas a ir a la opción nuevo te vas a ir acá arriba si que se llama carpeta 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 ya le vas a dar botón izquierdo ya y automáticamente va a aparecer un icono acá está ya que se llama carpeta si carpeta acá está si es una es un icono como un folder como un folder amarillo que te va a aparecer y abajo como no le has puesto el nombre a la carpeta ya eh windows asume el nombre y te lo pone como nueva carpeta ya cuando tú no le pones nombre a la carpeta te lo pone como nueva carpeta encima de la carpeta que han creado y ustedes pueden cambiarle el nombre acá abajito en la opción dice cambiar nombre ya botón derecho encima del icono a ver un ratito botón derecho encima del icono ya y va a permitir que vas a buscar una opción que se llama cambiar nombre le vas a cambiar nombre te va a aparecer así en azulito ya eso lo borras con tu borrador de tu teclado y ahí vas a ponerle un nombre voy a ponerle el nombre a esa carpeta le voy a poner prueba si ok cuando yo le dé botón izquierdo en cualquier parte de la de la pantalla si eh esa carpeta se va se va a convertir en prueba ¿cómo haces para abrir una carpeta? para ver qué cosa hay adentro porque ahorita no hay nada porque recién acabas de crear entonces tú puedes agarrar botón derecho y la primera opción se llama abrir ya puedes abrir el documento ya en este caso la carpeta si tú le aprietas botón derecho ya va a aparecer esta carpeta ya esta esta este este esta lo que es el explorador de de Windows ¿no es cierto? ¿ven ven el 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 explorador de archivos ¿lo pueden ver la pantalla? quiero que me digan si pueden ver la pantalla del explorador y si se ve si se ve ya carpeta vacía documentos ustedes han lo que han hecho en este momento han creado una carpeta en el escritorio ¿no es cierto? ajá ya si ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla hay una serie de 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 nombres ¿no? y una de esas carpetas se llama escritorio si tú aprietas esta carpeta escritorio con el botón izquierdo ¿sí? va a aparecer acá la carpeta que tú has creado ¿por qué? porque la carpeta la has creado en el escritorio de Windows esta es la misma carpeta que que tú habías creado que se llama prueba ahí está me voy a poner más de cerquita para que lo que lo puedan ver ¿sí? ahí está yo había creado una carpeta ¿se acuerda? hace un momento bueno acá está la carpeta se llama prueba porque le cambió el nombre ¿sí? y se supone que esta carpeta no tiene nada no tiene nada pero fíjense qué cosa más hay en lo que en lo en la carpeta de escritorio en Windows ¿qué más hay? están o van a figurar acá van a figurar aquí también ¿no? todos los íconos ¿sí? que aparecen en el escritorio mira si yo cierro esta pantalla ¿ya? si yo vamos a decir salgo de esta pantalla que está acá voy a voy a tratar de cerrar la pantalla para que para que vean ¿ya? y vuelvo otra vez al al escritorio de Windows ahí está este es el escritorio de Windows ¿ya? todo lo que ustedes no ven no ven nada solamente ven los íconos estos íconos que están acá ustedes lo van a ver en esa carpeta que se llama escritorio de Windows vuelvo otra vez al explorador de archivos ¿sí? voy a volver al explorador de archivos quiero que se den cuenta ¿ya? entro a la carpeta escritorio y ahí voy a encontrar mi carpeta que yo he creado ¿sí? que se llama prueba si yo aprieto botón izquierdo acá evidentemente no hay nada ¿no es cierto? no hay nada en la carpeta ¿ok? no hay nada en la carpeta ¿ok? listo entonces ahora ahorita en este momento yo estoy dentro de la carpeta de prueba ¿cómo te das cuenta que has entrado a esa carpeta? ¿sí? porque en la parte de arriba en la parte superior ¿ya? ustedes van a ver ¿sí? el detalle en donde ustedes se encuentran en qué parte de la computadora ustedes se encuentran ¿ok? se supone que yo he entrado a la carpeta escritorio ¿sí? porque ahí en el escritorio es la carpeta ¿no? entonces ya entré al escritorio y en el escritorio creé una carpeta que se llama prueba acá está prueba y también entré a la carpeta prueba por eso es que ahora ustedes acá no ven nada no ven nada no hay nada pues no tiene que haber nada ¿no es cierto? en la carpeta voy a volver otra vez a salir del explorador de archivos ¿sí? porque voy a crear una carpeta otra carpeta ¿sí? para que ahora lo veamos de esta forma mira yo agarro otra vez hago el mismo procedimiento nuevo carpeta ¿ya? y voy a crear otra carpeta acá está mi carpeta creada ¿sí? ahí está mi carpeta creada ¿sí? tengo ahora dos carpetas la anterior ¿sí? ya la anterior a ver ¿qué ha pasado acá? ¿por qué está esto acá? voy a volverlo a hacer ¿ya? porque se ha metido no sé qué cosa ahí ya a ver a ver nueva carpeta ya listo estoy acá a esta carpeta nueva que estoy creando le voy a poner prueba dos prueba dos ¿ok? y doy ahí ya y ahora tengo dos dos carpetas creadas ¿cómo se llaman? la primera fue prueba ¿sí? y ahora estoy prueba dos ¿sí? ¿está bien? son dos carpetas que he creado ¿no es cierto? entonces yo agarro todas las carpetas todos los íconos se mueven tú los puedes mover mira con el mouse puedes moverlos ¿sí? si yo agarro a prueba dos a la carpeta botón izquierdo sin soltar puedo mover mi carpeta mira lo que voy a hacer voy a meter esa carpeta la voy a poner encima de la otra ¿sí? y la voy a poner encima de prueba ¿ya? estoy agarrando prueba dos y la estoy poniendo encima de la carpeta prueba suelto ¿ya? y ahora ¿qué ha pasado? la otra carpeta anterior o sea la prueba dos ahora está dentro de prueba mira si yo aprieto acá botón izquierdo ya va a aparecer el número de archivos y dentro de la carpeta prueba porque acá arriba dice prueba quiere decir que estoy dentro de la carpeta ¿qué cosa aparece? prueba dos ¿está bien? si yo aprieto botón izquierdo en prueba dos definitivamente tampoco no hay nada tampoco no hay nada entonces para hacerlo más claro para que ustedes puedan ver ya voy a voy a ver si encuentro acá imágenes ¿ok? voy a ver imágenes de acá voy a agarrar cualquier imagen de las que están acá cualquier imagen ¿sí? voy a sacarla de acá y la voy a la voy a copiar esta imagen ¿ya? esta imagen que está acá la voy a sacar un ratito vamos a copiarla vamos a cortarla ya listo y la voy a llevar ahí la voy a llevar a la carpeta que yo quiero ¿ya? vamos a ver escritorio ahí está prueba prueba dos y acá voy a copiar mi carpeta mi imagen ¿ya? acá voy a copiar mi imagen a ver a ver si lo si lo puedo copiar ay Dios ya otra vez hay que tener un poquito de paciencia para que quiero quiero que vean este esto que estoy haciendo ¿ya? esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer a ver vamos a hacer vamos a hacerlo ¿ya? voy a hacerlo bien bonito ya lo copié lo corto y lo voy a llevar al escritorio y ahí entro a prueba prueba dos también entro y ahí voy a poner voy a pegar mi imagen ahí está listo ya está ya miren acabo de voy a ponerle vista para que lo vean ¿ya? para que lo vean ahí está esa es mi imagen que he copiado y la he pegado acá ¿dónde he pegado la imagen? ahí está ahí está la imagen ¿dónde he pegado la imagen? la he pegado dentro de la carpeta dos ¿cierto? ahorita estoy en la carpeta dos adentro ¿cierto? si yo me pongo en prueba si yo me pongo con el botón izquierdo en prueba ¿sí? solamente voy a ver la carpeta dos pero no voy a ver qué cosa hay adentro si yo aprieto prueba dos recién voy a ver la imagen porque ahí la he copiado ¿cierto? ya ahora listo muy bien ahora voy a agarrar otra imagen quiero que me sigan ¿ah? no se pierdan ya voy a agarrar otra imagen voy a agarrar una imagen esta de acá ya le voy a dar otra vez botón derecho voy a ir acá abajo señores esto les estoy explicando para hacerle un refuerzo porque vamos a llevar manejo de archivos ¿sí? cuando estemos en la presencial ya y quiero que ustedes tengan conocimiento de qué cosa es lo que lo que lo que ustedes para que ustedes manejen mejor sus archivos ¿sí? ahora voy a ir a escritorio me voy a meter a prueba ahorita estoy en prueba en la primera carpeta que creé así se llama ya en esa carpeta prueba voy a copiar la imagen que acabo de cortar ahí está le voy a poner icono grande ahí está listo escúchenme escúchenme lo que ha pasado estoy dentro de qué carpeta prueba ¿ok? dentro de la carpeta prueba he creado otra carpeta que se llama prueba 2 pero también he cortado y he copiado una imagen que está dentro de prueba de la carpeta prueba ¿ok? si yo aprieto botón izquierdo en la carpeta prueba 2 va a aparecer la otra imagen o sea en cada carpeta hay una imagen diferente hay una imagen diferente ¿ok? ya esas dos carpetas también figuran en lo que es el el escritorio ahí está ahí están las carpetas que están que hemos creado ahí están las dos acá está ¿sí? solamente va a aparecer una ¿por qué? porque esa carpeta ¿sí? que se llama prueba ¿sí? solamente la creé por primera vez y metí otra carpeta mira mira ahora vamos a hacer otra cosa vamos a ponerle así ¿ya? y vamos a ponerle una nueva carpeta para que lo vean les enseño esto porque quiero que aprendan ¿ah? no es para enredarlos ni para que este es algo nuevo ¿ya? bien listo he creado una nueva carpeta que se llama Álvaro ¿ya? una nueva carpeta que se llama Álvaro acá está ¿cierto? esta carpeta que se llama Álvaro no se ve profe no está compartiendo ¿no se ve? no los íconos sí se ven solo los íconos los íconos sí se ven pero la la carpeta que usted ha creado no la veo ahora sí ahora sí se ve ya listo un ratito ¿ya? vamos a ver no sé algo pasar con esa carpeta no importa no importa hay que tener un poquito de paciencia nada más listo así me siempre me enseñaron mis profesores a eso a tener paciencia allá paciencia listo bien miren acá está la carpeta Álvaro ok si yo aprieto botón izquierdo ¿sí? va a aparecer en el explorador de archivos acá está el explorador de archivos ¿sí? si ustedes miran con su con su vista en la parte de arriba acá arriba se los voy a acercar para que lo vean otra vez ya está ya ya está aquí está Álvaro ahí está yo fuera ciego ahí está Álvaro ¿ya? ahorita estoy dentro de esa carpeta ¿sí? ahí está estoy dentro de esa carpeta por eso es que no tengo nada no tengo nada ¿ya? ahí está listo esta es la tercera carpeta que voy a crear ¿ya? ¿está bien? y más más abajo y si yo me voy acá a escritorio voy a ver las tres las dos carpetas que he creado la primera que se llamaba prueba y ahora he creado una nueva carpeta que se llama Álvaro ¿quieren verla? ahí está ahí está ahí está Álvaro y acá está prueba ¿cierto? ¿sisto? acá mismo ustedes pueden hacer varias cosas sin necesidad de entrar al escritorio pueden agarrar esta carpeta botón izquierdo sin soltar y pueden mover la carpeta mira pueden mover la carpeta quiere decir que yo Álvaro lo puedo mover a donde está prueba dentro de prueba entonces si aprieto ahí o suelto el botón izquierdo se metió dentro de prueba cuando yo entre acá ¿qué cosa hay acá? ¿qué cosa hay acá? hay la imagen que había copiado está la carpeta prueba 2 que había creado y ahora también está la carpeta que se llama Álvaro ¿cierto? están la todo esto está dentro de qué carpeta prueba prueba ya no se pierdan por favor para que para que me hagan para que sigan me sigan ya y no se pierdan ¿ok? estos son esto es lo que ustedes tienen que ir aprendiendo poco a poco ¿ok? ¿qué dice? poco a ver si pueden si pueden ¿cómo se llama? apagar su micro sería muy bueno ¿ya? ¿alguna pregunta tienen? por favor alguna pregunta que tengan o referente a lo que estamos haciendo profe yo tengo una duda a ver ¿por qué usted corta la imagen en lugar de copiarla? ah la corto porque porque la saco de un lugar para ponerla en otro no se podría copiar sí también puedes copiar ¿quieres copiar la imagen? ¿quieres copiar la imagen? la vamos a copiar ¿ya? copiar la imagen y le sacas un duplicado a la imagen claro una copia pero si yo quiero también voy a sacar la imagen de un lado y ponerla en otro si yo aprieto acá me meto a prueba 2 acá está la imagen si yo le doy botón derecho acá si yo le doy botón derecho acá y le doy copiar entonces simplemente le estoy diciendo a la máquina cópiame no le he dicho dónde no le he dicho me voy a prueba y acabo mi imagen ¿dónde está? mucha bulla profesor no se escucha no se entiende sí pues porque prenden su micro ya apaguen su micro por favor ahí está listo ahora ahora lo que ustedes van a ver que cuando yo esté dentro de prueba ahí van a ver las dos las dos imágenes ve mira vamos a ponerlo así ya pongo vista pongo grande ahí está acá está el ícono ahora ya ya lo copié ya ya aquí está el ícono en prueba ya en prueba está el ícono pero también está acá mira si yo entro acá a prueba dos también está el ícono lo he copiado pues está el original y está el el destino la copia ya en los dos en las dos carpetas está el mismo ícono mira en prueba y también está en prueba dos ahí está pero cuando yo agarre y si yo agarro me meto a prueba dos y le doy y le doy control x que quiere decir cortar a ver si yo le doy acá y le doy botón derecho y le doy control x o cortar acá cortar ya esta esta imagen la voy a sacar de ahí y la voy a poner acá en prueba mira acá dentro de prueba lo voy a pegar pegar bueno como es la imagen te va a decir quiero reemplazarla la reemplazo ya está listo ahora si yo voy a prueba y me voy a meter a prueba dos ya no está la imagen ya porque la he sacado de ahí para ponerla en otro lugar son dos cosas diferentes una cosa es control c es copiar y otra es control x que es cortar la imagen para llevarlo a otro lugar si y así ustedes pueden hacer diferentes cosas igualmente pueden trabajar así como les estoy diciendo también si ustedes quieren pueden hacerlo por ejemplo documentos por ejemplo es una es una carpeta que está en el escritorio de windows que está vacía si yo me meto acá botón izquierdo en el lado izquierdo de la pantalla ahí dice documentos ahí dice documentos lo voy a acercar documents si ya si me voy a documentos tengo documentos acá pero si yo me voy acá hay uno que dice documents cierto sí entonces yo puedo agarrar y puedo irme al escritorio ya y acá en el escritorio hay prueba mira yo puedo agarrar y meter esta carpeta todo eso puedo hacer puedo agarrar botón izquierdo sin soltar y muevo la carpeta prueba lo estoy moviendo a dónde la voy a llevar la voy a llevar a lo que es documents ahí está sí porque no había nada no cierto ahí está lo voy a soltar listo ahora cuando yo apriete documents qué va a pasar ahí está prueba sí eso se llama mover carpetas ya puedes mover las carpetas ya ahí están descargas acá hay una carpeta se acuerdan de las descargas cuando tú bajas diferentes cosas de internet o de repente te mandan una un archivo y tú quieres descargarlo estos son todos los archivos que que te van enviando y esos se van a guardar acá en descargas en descargas esas esas son las las diferencias o las maneras que pueden trabajar también de la persona a ver si apagas el núcleo sería nos falta poquito no hay no hay que no se llama ¿por qué prende el núcleo? nos falta poquito bien señores alguna pregunta con esto alguna pregunta que tengan cierto es un poquito difícil de al principio de de entender pero con la práctica lo pueden hacer con la práctica lo pueden hacer así se pasan las fotos así se pasan las fotos claro también de esa forma pueden pasar yo hago así es más fácil que es más fácil ya bien señores con esta clase nos despedimos señores nos despedimos ya gracias profesor gracias y nos vemos en la presencial ya a partir del diálogo ¿ok? gracias el martes virtual y ya nos estamos viendo manden video profe por favor todas las clases todos los videos los vamos a mandar ahora este fin de semana ¿ya? gracias gracias profe muy bien hasta luego profesor 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 a mí me toca el día lunes el día lunes el día once me toca a mí ya eso claro les voy a dar a cada uno les voy a mandar una nota para que recordarles su clase del once del día once pero pero a mí me toca el once y puede entrar a este virtual el día martes sí vas a entrar en el virtual el virtual es libre ah ya porque porque me toca recién el día el día once recién me toca así puede entrar ¿no profesor? la presencial te toca el once pero el martes puedes entrar sí el once así es ah ya profesor me toca el lunes miércoles y el día viernes ¿no? presencial así es están sus horarios por favor tienen que le den sus horarios yo se los voy a mandar al otro grupo también individualmente con los horarios para ya ya profesor ya profesor gracias bien señores gracias a ustedes vamos a terminar este periodo de clases ya y espero que les vaya bien sigan con ese entusiasmo muchas gracias profesor y los espero pues presencial y virtualmente que vamos a tener las clases próximas todo queda como un recuerdo que nos vaya bien ya después haremos compartiremos las fotos para que todo el mundo las tenga ya gracias 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 a ustedes que les vaya bien fin de semana para todos una noche ponemos una ponemos nuestras caras sonrientes como despedida y les tomo foto para para que recuerde ya muy bien así es ya no el sonido no va a salir solamente la foto ya muy bien ya señores bueno cuídense bastante ojalá descansen bien este fin de semana organícense ya y ya nos estamos comenzando a ver la próxima semana en presencial y en virtual también para los días martes y jueves ya nos vemos buenas noches goodbye